Te traigo un excelente launcher para tu móvil, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como están? Estamos aquí con un nuevo video en tu canal, en donde te traigo este excelente launcher que solo pesa 2 MB, así de ligero Y pues simplemente lo instalas, activas orígenes desconocidos y listo, a disfrutarlo Así es como queda al final, el cajón de las aplicaciones lo podemos deslizar de abajo hacia arriba De estos lados no tenemos absolutamente nada Este launcher pues está modificado a modo de que sea más ligero, más liviano Para los móviles que tengan escasos recursos y que quieran tener esa apariencia del Android P Aquí le estoy cambiando el wallpaper o el papel tapiz Uno un poco oscuro por cuestiones de la cámara Y bueno pues ahí luce bastante bien Ya si quieres ponerle algún papel tapiz adecuado De tu artista, superhéroe, anime, lo que tu gustes Pues se va a ver mucho más guapo tu terminal Y bueno pues simplemente descárgate el APK Que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Si te gustó el video por el contenido, por la aplicación que te estoy trayendo Dale un super poderoso y un buen like a este video Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal Si no estás suscrito, pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche Y no olvides visitarme en las redes sociales Donde estoy poniendo wallpapers Aplicaciones que se vuelven gratis Algunas que son de paga y que bueno las encontré ahí gratis Y bueno muchas cosas más para ti Que tengas un excelente día, tarde o noche Y nos estamos viendo en un próximo video Chao